preparándose a días ya de que se haga la paternidad, la prueba de paternidad. ¡Ay, si entró Cristian Estrada a la casa de los famosos! Entró Cristian Estrada a la casa de los famosos. A ver, te lo vamos a traer bien de este chisme. Este, pues fíjense que Mayela Laguna, quien ya quiere, quiere, pero pide de todo corazón que, obviamente, este... ¡Ay, es que perdió el estilo de la casa! ¡Está bueno! Si entró Cristian Estrada. Si entró Cristian Estrada. Los primeros momentos en la casa de esta. Bueno, pues les cuento que en Mayela Laguna, pues ya estamos a días de que, obviamente, se haga la prueba de paternidad, porque ya dice que Luis Enrique sí es el papá de Apolo, que sí es. Pero, por otra parte, este... él dice que no es cierto, que de repente lo dudo. Bueno, pues vamos a ver cómo está la cosa y vamos a ver qué dice Mayela en cuanto a ya estar preparada para que se compruebe quién es el papá de Apolo. La verdad, ¿no? No, como les he dicho, no mi verdad, la verdad. Oye, Mayela, estando a un día de que tendría que reencontrar tu hijo con tu papá, lo preparaste, tuviste que platicar con él. ¿Cómo fue este proceso? Obvio, obvio, lo he preparado. Le he dicho que va a ver a su papá en un lugar que no es casa, la casa de mi papá, ni mi casa, en un lugar diferente, que lo va a ver unas horas, un tiempo, y que después él se va a tener que ir conmigo, ¿no? ¿A él le duele todo esto, Mayela? Mi hijo está muy bien. Mi hijo está muy bien conmigo. Yo ya me acostumbré a ser mamá soltera. Él ya se acostumbró a estar conmigo nada más. Y está muy bien. O sea, lo he tenido muy contenido sobre todo esto. Y, bueno, obviamente, cuando fresca un poco más va a ver todo, pero por el momento él está muy contenido. Y no sé qué vaya a pasar ese día. Todos los días me duele la cabeza. Pero ojalá no sea un retroceso, ¿no? Porque han sido ocho meses de estarlo conteniendo, de estarle pidiendo al señor Luis Enrique que vea a su hijo, y nada de eso ha pasado. Pero, bueno, ojalá, ojalá todo salva. Y ahora que le dijiste que, pues, bueno, va a reencontrarse con su papi, ¿cómo lo notaste? Me imagino que de alguna manera, pues, alegre, ¿no? Claro, súper contenta, porque yo jamás, jamás, jamás le he hablado mal de él, ¿no? O sea, él no tiene nada, nada, nunca, nunca le he hablado mal de él. No, no se me hace que esté bien eso. Y entonces, sí, dice, mi papi, uy, sí, mi papi, lo voy a ver, ¿no? Y me dice, si mi papá me quiere que vaya a su casa, tú vas conmigo, ¿no? Y Cúpiter, que es nuestro gato, ¿no? Nuestra mascota. Pero nada más. O sea, él está consciente que se va a regresar conmigo y va a ver a su papá un rato, creo. No quiero hablar más de este tema. Mayer, ¿han pensado en la posibilidad, tal vez, de que si se tardan las leyes o se va haciendo este retroceso, pensar en un plan B, tal vez, hacer una prueba en Estados Unidos, que son como más, también, son muy confiables? No, 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 la prueba que se hizo fue en Canadá. O sea, la mandó a hacer a Canadá, ¿no? Yo no creo más que las autoridades. Yo creo en mi país, creo en el INSIPO, que es donde se hacen estas cuerdas legales, legales, ¿no? Porque si nosotros mandamos a hacer una prueba en Estados Unidos o a cualquier otro lugar, ni siquiera es legal y se pueden contaminar de muchas maneras, ¿no? Entonces, el INSIPO es especialista en eso, ¿no? ¿Y tu abogado qué te dice? Pues que tengamos paciencia y que todo va a estar bien. El juez ya había citado a Alejandra Guzmán para que se presentara en calidad de testigo. ¿Qué ha pasado con esto? No, no la ha citado, no se le ha mandado ningún citatorio, porque todavía no tenemos la fecha de la audiencia. La audiencia va a ser después de 10 a 12 días de la prueba. Ahí ese día es el día de la audiencia y ahí es cuando se citan a las personas, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, pues ahí está. Miren, al final del día, creo que Mayela sigue poniendo el dedo en el reglón. Ella no lo quita, más bien, no quita el dedo en el reglón. Ella quiere que se compruebe que Luis Enrique es el papá del niño. Yo la veo muy segura a ella. Yo la veo, incluso el que siempre dé la cara, eso habla bien. Luis Enrique no sabe decir nada, querido público. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué tiene miedo? ¿O cuál es la situación con Luis Enrique Guzmán? Mayela que ha estado dando la cara siempre manteniendo al chamaco, aunque a ese señor ya no le pasa ni un quinto. Ella ya está con su hijo pegada, llevándolo a la escuela, sacándolo adelante, dándole comer. Como mamá no podemos decir nada malo de Mayela Laguna, ¿eh? Esa es una realidad. Aquí lo raro es porque Luis Enrique, ahora que no dice nada, ahora que Alejandra no la ha notificado para que vaya a ser testigo porque ella es, digamos que un miembro de la familia muy pegada al niño y resulta que no la han notificado. O sea, hay cosas bien raras. Yo espero que el poder que tienen los Guzmán Pinal en México no interfiera en que se cambien los resultados. Yo espero todo corazón que se haga un juicio justo, que se haga obviamente lo que tenga que hacer y que se diga la verdad, ¿no? Porque al final del día eso no está nada padre. Gracias por ver el video.